Nos vemos la siguiente ocasión en que se detenga el mundo y que ruede el balón. Para Fútbol Fino el Pan de Moncada. Tigres se fue a cuatro clásicos arriba del Monterrey en el historial de todos los tiempos. Eso no lo hace un equipo grande. Así gane 100 clásicos, así gane 20 lías. Tigres vivió. Vive y siempre vivirá en la sombra del épico mítico, legendario y glorioso Club de Fútbol Monterrey. Ya los descendimos. No van a poder superar eso. Jamás. Nunca en la vida. Nunca. Así que no importa que ganen 20 ligas. Siempre van a estar a la sombra del Club de Fútbol Monterrey. Les guste o no les guste. Sufran. Nos vemos la siguiente ocasión en que se detenga el mundo y que ruede el balón. Esto fue Fútbol Fino. y no en